¿Qué es la adoración satánica? ¿Cómo no? ¿No dice todo esto te daré si postrado me adorares? ¿Lo hizo con Jesús? Pues el funcionamiento es el mismo. Y luego se quejaban y además las mujeres decían esto y los hombres consentían. Pero mirad también el versículo 25. Así ha hablado Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, diciendo, Mateo 6, versículos 9 y 10. Palabras de Jesús. ¿Vosotros, pues, oraréis así? Él es el Dios de los cielos. Pero luego sigue diciendo, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Mirad cómo lo coge el mundo del ocultismo. Macrocosmos, microcosmos. Siempre copiando las cosas de Dios, pero eso sí, llevándolo al terreno del diablo. Y Jesús, en sus palabras, ya nos está denotando que precisamente esas cosas no pueden venir de Dios. Juan 14, versículos 9 y 10. Y sabéis, ¿a qué hacía referencia Jesús? ¿Dónde están esas muchas moradas que el Padre ha hecho para nosotros? Pues en el cielo. Y allí es donde nosotros terminaremos estando antes de volver otra vez aquí en la tierra con la nueva creación de Dios para nosotros. El cielo es un lugar específico para muchas cosas, pero jamás para adivinarnos el futuro, porque eso es adoración satánica. Hechos 1, versículos 8 y 11. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, José Ángeles, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Mirad cómo nuestra visión tiene que estar puesta en el cielo, porque es donde Jesús está, y donde nosotros seremos tomados para ir con él. ¿Qué diferencia con el mundo de la astrología y la adoración satánica, con todo lo que esto implica? Gracias. 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 Gracias.